Si al correr de los días alguien me preguntara por ti Contestaría nada, nada tengo que decir de ella Su traición en mí, no dejó huellas, ya la olvidé Ella, ella supo matar lo que había Su recuerdo voló con el tiempo borrando aquel ayer Si al correr de los días alguien me preguntara por ti Contestaría nada Fue una flor que nació deshojada Ilusión que se espumó en la nada Y se perdió Nada Ni un recuerdo me queda de ella Y si alguna pasión existió Nada quedó Si al correr de los días alguien me preguntara por ti Contestaría Nada Nada Fue una flor que nació deshojada Fue ilusión que se espumó en la nada Y se perdió Nada Ni un recuerdo Ni un recuerdo me queda de ella Y si alguna pasión existió Nada quedó Nada quedó Nada quedó Nada quedó Nada quedó Amén